¡Suscríbete al canal! 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 Hay un bote de ataque ahí abajo ¿Ahora robamos botes? Es la única forma de salir de esta puta cosa ¡Venga, saldad del barco! ¡Salimos por aquí! ¡Se me ha ido en su mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Valkyrie salta al cuello! ¡Arranca! ¡Llévanos a casa! ¡Se acerca el ancho de la patria! ¡Vamos! ¡Cuando vienes, hemos acabado! ¡Buen tiro! ¡Vamos, Rekker! ¡Llévanos a casa! ¡Será muy tarde! ¡Polín! ¡No van a destrozar, hijos de puta! ¡Pues acelerar, joder! ¡Todavía no se ha acabado! ¡Joder! ¡Helicóptero enemigo! ¡La Valkyrie nos apunta! ¡El Valkyrie está abierto! ¿En qué está pensando Garrison? ¡No es Garrison! ¡Métenos ahí ya! ¡Aguanta!